¡Bienvenido a un nuevo vídeo! ¡Dale like y suscríbete! Buenas buenas buenas. Bueno, hoy traemos un juego nuevo. Es el típico juego donde vas construyendo lo que es un castillo y al mismo tiempo vas lo que es construyendo otro edificio y subiéndolo de nivel. Y bueno, en sí el juego es como de saqueo. Más adelante te da una serie de personajes con los que vas en un barco y puedes saquear. De momento he hecho un par de saqueos creo y los castillos digamos que hayan atacado eran bots, no eran jugadores digamos que estén online jugando o algo por el estilo. No sé si es porque más adelante según tengas un nivel más alto te dejará atacar digamos a jugar contra otros jugadores. Ya eso no tengo idea la verdad. He estado jugando 20 minutos y digamos que todo lo que he jugado ha sido contra lo que es el juego. En ningún momento he jugado contra otro jugador. Y ya os digo que no sé si tiene el modo multijugador o ni idea. Yo pienso que sí, que lo más seguro que posiblemente cuando llegue a un nivel más alto puedas digamos lo que es interactuar con otros jugadores supongo, no lo sé. Bueno, en fin el juego la verdad no está mal. No es un juego digamos que tú sabes que sea muy difícil para subir los edificios y todo ese tipo de cosas. Ahora ya os digo que ha sido fácil lo que he hecho y no se ve mal. Ya os digo, más que nada eso, esperar a ver más adelante a ver cómo se desarrolla lo que es el juego. Y nada más que decir sobre. Espero que os guste este pequeño gameplay. Bueno, pequeño, dura más de 20 minutos. Y nada más. Si os gusta el vídeo, pues darle like, compartir y comentar. Hasta luego. Oh. 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 Gracias por ver el video. 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 Uua. ¡Soy! 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 ¡Zapuai! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!